Tras el éxito de la fiesta del año pasado, Scratch y Código DJ presentan Sábado 19 de Mayo, Incoming Hardcore Party 2, Caché Disco Bola, Puto, Duende, Melo, Nando, Flaco, Ione, Pibi y Lolo Entrada, 10 euros con una consumición y con flyer CD de regalo Sábado 19 de Mayo, Incoming Hardcore Party 2, Caché Disco